Entonces, sin tardar más, empezamos con la presentación. Lo primero de todo, advertencia del riesgo. Bueno, supongo que la gente que está interesada en operativa con Orteflow ya lleva un tiempo operando. Si no es así, está esta advertencia del riesgo. La especulación financiera extraña mucho riesgo y es requisito indispensable tener los conocimientos, juicio y sentido común mínimos para operar. Por desgracia, sin riesgo no hay beneficio. Si el riesgo es cero, significa que los beneficios tienden a ser ceros también. El material presentado aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento se dan recomendaciones específicas de compra-venta. No os voy a leer protección de datos y derechos de acceso. Por eso, es una advertencia, digamos, estándar que debo poner antes de empezar con la presentación. ¿Ok? Bien, subasta. Hoy estaremos hablando sobre subasta, Orteflow y perfil de volumen, básicamente. ¿Qué es la subasta, según Wikipedia? La subasta es un mecanismo de asignación de recursos y formación de precios. Existen básicamente dos elementos con los cuales los mercados siempre reportan su actividad. Son fundamentales y forman la base de la subasta de los mercados financieros. Los elementos son el precio y el volumen. Bien, la subasta funciona como un mecanismo que podemos denominar como proceso de conocimiento, proceso de búsqueda de información, entendido como aquel en el cual los participantes del mismo se encuentran probando constantemente diferentes niveles de precio en busca de valor. El valor es algo que tiene que ver con las expectativas pasadas y futuras de los participantes en el mercado, mientras que el precio es el reflejo de la búsqueda de valor. El primer principio, hoy hablaremos sobre los seis principios de la subasta. Muchos traders y yo en persona seguían por la teoría de subasta haciendo su operativa. Entonces, me parece que es importante conocer los principios fundamentales de esa teoría. El primer principio, básicamente, se trata de explicar qué es la subasta bidireccional. Bueno, está claro que, seguramente que conocéis que el mercado se mueve hacia arriba hasta que se agotan los compradores, ¿no? Es obvio. Y al contrario, se moverá hacia abajo hasta que se agotan los vendedores. La subasta bidireccional, lo que significa que el fin de la subasta alcista es al mismo tiempo el principio de la subasta bajista y viceversa. Es importante saber que para que exista una negociación en el mercado financiero, siempre debe haber un comprador y un vendedor. Los compradores que forman la demanda y vendedores crean la oferta. También otro concepto al que no vamos a profundizar hoy es diferencia entre Ask y Bid. Cada vez que queremos comprar o vender algo en un mercado financiero, un mercado de futuros, por ejemplo, nos encontramos con dos precios. Ask y Bid. ¿Qué es Ask? Ask es el mejor precio con el que podamos comprar. Y Bid es el mejor precio con el que podamos vender. ¿Vale? Entre compradores y vendedores, entre estos dos grupos, siempre existe una interacción dinámica. Y la interacción se expresa a través de precios. En esta imagen vemos una área de valor. Le daremos, definimos lo que es área de valor en las próximas diapositivas. Lo que os quiero explicar con esta imagen es que es lo siguiente. El precio se mantendrá en el equilibrio mientras la oferta y la demanda están equilibradas. Es decir, mientras que compradores y vendedores están de acuerdo sobre el valor del activo subyacente, en este caso estamos hablando sobre el futuro del euro, el mercado permanecerá en un rango, en equilibrio. Con otras palabras, equilibrio es un estado de mercado cuando la oferta y la demanda están de acuerdo sobre el precio del activo subyacente. El precio tiende a modificarse en la medida de las expectativas de los participantes del mercado. Es decir, lo que hoy parece barato, dentro de un tiempo puede parecer caro. Me explico, las expectativas se cambian y si dentro de este equilibrio aparecerán más vendedores, compradores, con otras palabras, si la oferta superará a la demanda, el precio entrará en fase de desequilibrio, denotando una tendencia. En el caso que tenemos en esta imagen, la tendencia bajista. Cuando los participantes estiman que el precio del activo subyacente del bien se encuentra sobrevalorado, el precio del mismo es mayor al que ellos estiman, estos están ofertando precios más baratos. Y como la consecuencia, en el gráfico veremos una tendencia bajista. El segundo principio de la teoría de la subasta. Se trata de explicar que cualquier mercado busca facilitar el intercambio de bienes, servicios, acciones o cualquier otro bien fungible y cuanto más gente está en este intercambio o trading, en un mercado determinado, mejor. Sabiendo los principios de la teoría de la subasta, podemos, sabiendo que las fuerzas principales que causan cualquier movimiento de precio, podemos anticipar o podemos saber perfectamente en qué estado está la tendencia actual, si es inicio de una tendencia nueva, si es clímax de la tendencia actual, si el precio está en una consolidación, en una acumulación de volumen o simplemente podemos anticipar o podemos ver en el gráfico, analizando el gráfico, podemos encontrar vistas sobre un posible cambio de tendencia. Mirad, en esta imagen está explicado lo que, está explicado inicio de una tendencia. En este caso tenemos, estamos analizando una tendencia bajista. Mirad por aquí, tenemos una área de valor, tenemos una área de valor justo, donde la oferta y la demanda está equilibrada. También este equilibrio se refleja a través de volumen. Tenemos aquí una área, una zona con alta actividad de negociaciones de compra-venta. Bien, las indicaciones de delta, no sé si conocéis qué es delta. Delta es la diferencia entre ask y bid, entre órdenes de compra y órdenes de venta. Entonces, el delta nos está indicando la salida del equilibrio. Lo veis, la presión de oferta se está aumentando. Es lo que nos está reflejando el delta. Y esta presión vendedora, a continuación se refleja en el gráfico de precio, como una tendencia bajista. ¿Qué es lo que os quiero transmitir, explicando los dos primeros principios de la subasta? Las tendencias no se deben porque estojástico sale de una zona o entra en una zona. No porque se cruzan dos media móviles o el precio llega a un nivel de Fibonacci. Las causas de fases de equilibrio y desequilibrio están en el flujo de órdenes. Están en el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Y quien quiere llevarse el pastel, en mi humilde opinión, debe entender estos conceptos. Debe aprender a analizar desproporción entre la oferta y la demanda. No solamente para entender cómo funcionan los mercados financieros, sino para poder anticipar movimientos que todavía no están reflejados en el gráfico de precio. ¿Me explico? El área de valor justo de un activo es aquella zona donde existe acuerdo sobre el valor al respecto de un determinado nivel de precios. En otras palabras, existe aceptación respecto al área determinada. Básicamente, ya hemos visto que es una área de valor. Una área de valor, por lo menos es la definición que yo estoy utilizando, es una área con mayor concentración de volúmenes, con mayor volumen. De acuerdo, aquí en esta imagen tenemos dos áreas y recordad que área de valor justo se cambia con tiempo, o sea que no es una medida fija, digamos. Ya sabemos que el precio tiende a modificarse en las medidas de que se cambian estas expectativas de compradores y vendedores. Aquí a lo mejor se ve incluso con más claridad. El volumen negociado crea una área de valor, una acumulación de volumen con su límite superior y inferior. Mientras el precio se encuentra dentro de esa área, dentro de este equilibrio, podemos decir que oferta y la demanda están equilibrados. Obviamente, para poder desarrollar estrategias de operativa, es importante aplicar diferentes tácticas de trading. Me explico. Si el mercado se encuentra en un desequilibrio, si la oferta y la demanda está en un desequilibrio, entonces el trader lo que puede hacer es aplicar patrones o estrategias de seguimiento de tendencia. Si la oferta y la demanda está en un desequilibrio, entonces hay que cambiar un poco la estrategia y operar para estar preparado de operar dentro de un rango. Comprar el límite inferior y vender el límite superior. El cuarto principio. El cuarto principio del autoridad de subasta nos dice que el cambio desde el balance del precio hasta el desequilibrio consiste en cuatro pasos. Y en la siguiente diapositiva os quiero explicar cada paso con detalle. Bueno, el primer paso es la fase de desequilibrio. Mejor con una imagen. La fase de desequilibrio. Con otras palabras, la tendencia, ¿no? Esa tendencia comienza cuando el precio empieza el movimiento en una dirección fuera de la zona de acumulación de volumen. En este caso vemos una tendencia bajista, ¿no? Una acumulación de volumen aquí, que nos refleja el perfil de volumen. Y el primer paso de actividad de mercado, salir de equilibrio, ¿no? Es una, en otras palabras, podemos decir que es una distribución de volumen. Paso número dos. El movimiento direccional se para al llegar a un nivel de agotamiento. Segundo paso. Aquí lo tenemos. En este nivel, el grupo dominante de los traders pierde interés en seguir el movimiento y temporalmente deja de mover el precio hacia abajo. Por el otro lado, dentro de este movimiento bajista, me refiero a este movimiento aquí, empiezan a, otro grupo de operadores, empiezan a cerrar posiciones abiertas anteriormente. Por lo tanto, el precio se agota, ¿vale? Entra otra vez en un corto equilibrio. Tercer paso. Comienza la acumulación de volumen. Es decir, se acumula el volumen en torno al nivel de agotamiento, ¿no? Es lo que vemos aquí también en la graja. Paso número cuatro. El último paso. Es salida del balance, básicamente. Esta salida me refiero aquí. El mercado, otra vez, empieza el movimiento direccionado fuera de la zona de acumulación de volumen. Y esta estructura se mantiene. En cualquier mercado que sea, euro, bonos de tesoro, DAX, crudo, oro, quien sea. Es un concepto fundamental. El quinto principio afirma que el movimiento del precio se halla dentro de dos marcos, de dos ciclos. Consolidación, equilibrio y tendencia, desequilibrio. Otra imagen más. A lo mejor, algún detalle que os quiero explicar aquí, algún detalle de order flow. Otra vez vemos una acumulación de volumen. Vemos aquí una área de valor donde tenemos equilibrio entre oferta y la demanda. El precio intenta salir de esta zona y, como podéis ver, aparecen ventas agresivas. El delta de estos dos clústeres es rojo. Significa que hay una desproporción a favor de órdenes de venta a mercado. De forma inmediata, el precio vuelve dentro del equilibrio. O sea que, vendedores aquí no dejan que el precio salga de esta área de valor, de esta acumulación de volumen. A continuación, os quiero remarcar esta vela. Vemos como el precio sale con un movimiento tendencial. Empieza la fase de distribución de volumen. El paso número, este paso que hemos hablado ya. Salida, distribución. Un par de ejemplos prácticos. Bueno, tenemos aquí el perfil de volumen desequilibrado. Con el nivel máximo de negociación que nos está marcando esta línea roja. Si el mercado está en fase de desequilibrio, significa que la mejor táctica es comprar o vender rebotes o retrocesos. Como es un desequilibrio y la tendencia es bajista, entonces la mejor táctica aquí sería esperar retrocesos en contra de la tendencia para buscar entradas a favor de ella. En este organigrama tenéis representado esta idea. El perfil de volumen que tengo aplicado aquí está aplicado únicamente para esta tendencia, para este movimiento bajista. Es como si fuera a medir una onda o un movimiento con retrocesos Fibonacci. Pero en vez de ello utilizamos datos de volumen. Como podéis ver el precio se agota justamente al llegar al nivel máximo de máxima concentración de volumen. Evidencia de mechas largas superiores que nos está diciendo el precio sobre el posible rechazo y de posibles entradas en el pesteo de este nivel poco. Una y dos. Otro ejemplito más, pero aquí tenemos el perfil de volumen equilibrado. Mirad, este es el perfil de volumen desequilibrio, mercado en desequilibrio. En este caso aplicamos vender subidas y comprar retrocesos. En el caso de mercado equilibrado, la táctica se cambia un poco. Es mejor buscar testeos de las zonas de la área de valor. Ese es el límite superior de la área. Como podemos ver aquí, el precio intenta romper la zona, pero fijaos lo que reporta el volumen. Bajo interés por parte de compradores. Es decir, una vez el precio sale de la zona, la presión compradora se afloja. Es decir, la oferta, perdón, la demanda no tiene ganas de comprar por precios tan caros. ¿Me explico? Una vez el precio vuelve adentro de esta zona, a partir de este momento ya podemos buscar cortos. Es importante ver cómo se agota el volumen comprador cuando el precio se acerca al límite del perfil. En el caso de, repito, mercado equilibrado. Esta es una operación. También perfil equilibrado. Esta vez el POC del día anterior. ¿Qué es POC? POC determina el nivel de precio que ha sido más superado durante un tiempo determinado. En este caso, durante el día de ayer. La misma situación. El precio intenta romper el POC y el volumen disminuye de forma radical. ¿No veis? Se seca. Una vez el precio vuelve adentro de la zona, baja por aquí, ya es el momento para ir a buscar cortos. Según vuestra estrategia. Lo que os quiero transmitir es lo siguiente. No podemos aplicar la misma táctica de trabajo teniendo una tendencia y teniendo el mercado equilibrado. El sexto principio se trata de una relación entre las condiciones de mercado y el comportamiento de ambos grupos de participantes. Me refiero aquí al comportamiento responsivos y iniciativas. La actividad de reacción y actividad de iniciación. Es mejor si os lo explico con la siguiente diapositiva. Ups, por aquí. Hablamos del perfil de la izquierda. Actividad de respuesta. Perfil equilibrado. Perfil equilibrado. Tenemos presentes el nivel POC, que ya hemos comentado, y dos niveles que están limitando el límite superior y el límite inferior de la área de valor justo. ¿Qué es el nivel VAG? Seguramente que hay gente que no conoce estudio de perfil de volumen y veo necesidad de, a lo mejor, dar una breve explicación de qué es el nivel VAG y el nivel VAG, para que no haya dudas. Value area, área de valor, en inglés, value area. ¿Qué es? Es el rango de niveles de precio en el que se ha desarrollado 70% de total de volumen de la sesión o de un tiempo determinado. ¿Por qué 60? ¿Por qué 70? Si queréis buscar qué es la campana de Gauss, es la desviación estándar de la campana de Gauss. Básicamente el market profile y volume profile son dos métodos que están basados en la campanita de Gauss. Es un modelo estadístico. Para poder utilizar estos conceptos no hace falta ser un matemático. Es importante entender los fundamentos, de dónde viene esta campanita, qué es y poca cosa más. Tampoco quiero cargar aquí explicaciones con fórmulas, etc. Básicamente lo que yo personalmente utilizo en la operativa son tres niveles, POC, VAG y VAG. Me sirven para definir niveles de soporte y resistencia. Porque en mi humilde opinión, estos tres niveles son niveles magníficos que en un altísimo porcentaje de los casos, el precio suele respetar. Entonces, Value Area High es el límite superior de la área de valor y Val es el límite inferior. Bien. ¿Qué es actividad de respuesta? Imaginaos que el precio en un momento dado se acerca al límite superior de esta zona. Repito, para poder definir esta zona hace falta únicamente aplicar un indicador. Lo hay tanto en ATAS, en la plataforma que yo utilizo, como en NinjaTrader. No hace falta calcular nada. Simplemente aplicar un indicador y tener estas líneas presentes en el gráfico. Ya está. Me quiero centrar ahora, más bien, explicaros tácticas que podemos aplicar para trabajar con estos niveles. ¿Ok? De hecho, un comentario importante. Lo que os voy a explicar a continuación, también funcionará con cualquier otro nivel que sea. Incluso, testeo de alguna media móvil, algún nivel horizontal o canal, también nos va a funcionar lo que os quiero explicar ahora. Bien, cuando el precio se acerca a un nivel, operadores piensan que el precio está por arriba del valor justo. Es decir, cuando el precio intenta romper este límite, operadores, cumpliendo sus expectativas sobre el valor actual del activo, piensan que el precio está por arriba del valor justo y se ponen a vender. Como la consecuencia, el precio tiende a volverse adentro de la zona. La misma explicación podemos dar para compras. Una vez el precio intenta romper el límite inferior de la zona, de la área de valor justo, operadores piensan que el precio está por debajo del valor y se ponen a compras. Por lo tanto, el precio tiende a volverse adentro. Este tipo de actividad, que podemos perfectamente ver y analizar a través de volumen, os voy a explicar a continuación cómo hacerlo, se llama actividad de respuesta. Como la consecuencia de actividad de respuesta, el precio cambia de sentido. Es decir, vuelve adentro. Actividad de iniciación es diferente. ¿Qué sucede aquí? Cuando el precio rompe el límite superior, operadores piensan que... Operadores piensan que... El operador toma la decisión de iniciar nuevas compras para conseguir precios más caros. Por lo tanto, el precio aquí no vuelve adentro de la zona, sino sigue la dirección de la ruptura. Que vemos reflejado aquí en esta imagen. En el caso de ventas, una vez el precio rompe el límite inferior, operadores toman la decisión de iniciar nuevas ventas. Como la consecuencia, obviamente, el precio sigue para abajo. ¿Cómo podemos aplicar actividad de respuesta, actividad de iniciación en nuestra operativa de aire? En esta imagen tenemos el ejemplo de la actividad de reacción, actividad de respuesta. Esta actividad se ve más a menudo cuando el mercado está equilibrado y supone la consolidación. Aquí el precio viene de una tendencia bajista. Tenemos aquí una área de valor, una área de acumulación de volumen, con otras palabras. Y cuando el precio intenta salir de esta zona, fijaos, aparecen compras. En este clúster de volumen hay una fuerte desproporción a favor de órdenes ASK. Como la consecuencia, el precio tiende a volverse adentro de esta zona. No sigue la tendencia bajista anterior. Estamos hablando ahora de este ejemplo. Muy bien. Otro ejemplo más. El ejemplo anterior es Eurostox. Crudo, 5 minutos. Val del día anterior. El precio se acerca intentando romper esta zona. Y vemos evidencia de respuesta de compradores. Este indicador, es un indicador Big Trades, que yo utilizo a menudo. Refleja entrada de órdenes grandes B2ASK. B2ASK. Bueno, si sale el cuadradito verde, pues entonces está entrando ASK. Con la consecuencia, el precio tiende a volverse adentro de esta zona. Otra vez, el mismo comportamiento de precio. Actividad de respuesta. Bien. Actividad de iniciación. Mercado desequilibrado. El precio se agota. Aquí tenemos aquí un nivel de agotamiento. Viene de una tendencia bajista. Y dentro de esta consolidación, dentro de este nivel de agotamiento, se encuentran dos clústeres importantes de volumen. También, que reflejan actividad agresiva de iniciación. También nos, lo tenéis marcado por aquí. Como la consecuencia, el precio sigue la tendencia anterior. Actividad de iniciación puede aparecer tanto en el mercado equilibrado, lo que supondrá inicio de movimiento en una dirección fuera de la zona de acumulación de volumen, como en el mercado desequilibrado, lo que supondrá continuación del movimiento existente. Es básicamente lo que vemos en esta imagen. Este es otro ejemplo muy bueno, de los más recientes. Minisampi 500, 5 minutos. Por aquel entonces, esta imagen la hice al principio de febrero, creo que. Por aquel entonces, era el máximo histórico. No está aplicado el perfil de volumen, pero igualmente, podéis imaginar que dentro de esta zona se había acumulado bastante volumen. Bastante tiempo, la oferta y la demanda estaban aquí equilibrados. Había un cierto incendidumbre en el mercado, claro. El precio estaba en máximos históricos. Bien, lo que hace el precio el día, es que no me acuerdo que día era. Lo que hace es, sale de la zona de acumulación de volumen, que acabamos de comentar con vosotros ahora. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos entrada de nuevas órdenes agresivas de compra, que quedan reflejadas aquí en el gráfico con estos circulitos verdes. O sea que, el precio sale de la área de valor y aparece actividad de compras, ¿no? Aparecen nuevas compras. Estamos ahora hablando de... De este ejemplo, de esta situación. ¿Vale? En este caso, obviamente, debemos aplicar la táctica correspondiente. Vender y buscar ventas, ¿no? En estas condiciones, no es correcto. En esta situación, si vemos iniciación de compras, si vemos actividad de iniciación, únicamente compras. ¿Me explico? Fuerte presión de órdenes agresivas de compra, hace el precio subir casi sin correcciones a continuación. Y hoy en día, minis en pequeñantos todavía se encuentran en máximos históricos. Pero aún más, aún más alto. Si alguien sigue este mercado, lo sabe seguramente. Un par de enlaces de vuestro interés. Tampoco os quería quitar hoy mucho tiempo. Si alguien quiere profundizar con lo que acabamos de hablar, os dejo aquí un par de enlaces de mi blog. Donde podéis leer más detalladamente los conceptos que acabamos de comentar. El enlace, bueno, ya sabéis la URL, armagefix.com, por si alguien no conoce mi página. Y aparte, por si alguien se anima a tomar el curso, que empezamos el día 7 de marzo, os animo a participar. Las preinscripciones se cierran este viernes. No suele coger mucha gente, porque considero que el trato personal es algo muy importante, hablando de formación del trading. Por lo tanto, los grupos son bastante reducidos. Esta formación es recomendable para las personas que se han dado cuenta que el salto creal no existe. Quieren aprender el software único para analizar los mercados. Aquí me refiero a la plataforma Atas. Que también podéis leer sobre ella y probarla incluso si entras en mi página. Los que quieren aprender herramientas y estrategias utilizadas por un reducido grupo de personas. Lamentablemente, el análisis de volumen, análisis de order flow, la cinta, libro de órdenes, order book, delta. Son temas poco conocidas por la red hispanohablante. Claro, yo tengo a lo mejor aquí un poco de ventaja, porque mi llamo materno es ruso. Entonces, tengo acceso a muchísima más información acerca del tema. Y a lo medida de lo posible, bueno, pues voy compartiendo cosas como, por ejemplo, en este webinar con vosotros. Pero aún así, quedan muchas cosas por explicar y por hablar, obviamente. Me gustaría compartir con vosotros lo que llevo haciendo los últimos cinco años de mi vida. Pero ya sabéis, ¿no? Que es imposible en dos horas explicar un poco de todo. Bien, la gente que está cansada de escuchar a las personas que nunca han ganado en duro haciendo trading. Porque las hay, y las hay, lo sabemos. Y, bueno, tienen tolerancia al acento extranjero. Porque tendréis que aguantarme durante las sesiones que estaremos haciendo. Si alguien quiere llevar el PDF de esta ponencia, porque me ha costado hacerla. Podéis entrar en esta página, armaga.fx.com webinars, order flow, principios de subasta. Lo que voy a hacer ahora es copiar el link en el chat que tenemos abierto aquí en YouTube. Para que podáis acceder directamente al enlace de descarga. Primero lo comparto y luego os enseño. Este es el enlace. Mira, os enseño. Entráis aquí, order flow, principios de subasta. Si queréis, tampoco es obligatorio. Yo lo estaría muy agradecido, de verdad. Podéis dejar aquí un comentarito. ¿Qué os ha parecido este webinar? Algún comentario, opinión, impresión. Si alguien tiene alguna pregunta que yo responda, bueno, pues también podéis dejármela por aquí. Intento siempre responder los comentarios que la gente me escribe en el blog. Y clicando en este enlace podéis descargar PDF con la presentación de este webinar. También os paso el enlace donde podéis leer con más detalle el temario del curso, por si os apetece. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, poned, ponedos en contacto conmigo. Soy. Intento responder también a los mensajes que me llegan por privado. Ahora no se me abre, no sé qué pasa. Da error, claro, porque mucha gente está a lo mejor intentando descargarlo. Vale, igualmente, guardad esta página, guardad esta página. Y yo, al terminar la transmisión, lo que haré es cargar el archivo. Sí, ya veo que se ha colgado la página. Sí. Hay mucha gente que está intentando hacerlo, supongo. Bien, si estáis viendo este webinar a través de la página de Facebook. Podéis poner el like en ella, también os lo estaré muy agradecido. Aprovechando este webinar, quiero decir que, aparte de la página oficial, el enlace que veis aquí, armaguezx.com, también os, este enlace lo voy a copiar en el chat ahora. Por aquí. Si queréis seguir las novedades que estoy publicando, nuevos webinars, etc. Poned me gusta y entonces os aparecerán, las novedades aparecerán en vuestro feed. Tengo otro grupo más. Ahora os lo enseño. Tengo otro grupo más, grupo cerrado. Este grupo quedará obsoleto. A partir del 1 de marzo, a partir del día de hoy. Únicamente estaré llevando actividad a partir del día de hoy en esta página web. Es una página pública. Podéis entrar en la búsqueda de Facebook. Podéis poner aquí armaguezx.com y os va a salir esta página. Y nada más. Me quedaría aquí 5-10 minutos más para ver vuestras preguntas, por si alguien quiere preguntarme algo. Y intentaré recuperar la página web porque veo que sí, que está dando un error. Bien, mientras tanto voy leyendo preguntas que me habéis dejado por aquí. Pedro me está preguntando. ¿Los indicadores de Order Flow están o pueden obtenerse para NinjaTrader 8? La mayoría de los indicadores que utilizo yo no los hay para NinjaTrader 7 ni para NinjaTrader 8. Andrea, ¿una orden límite que en el precio 10.205 existen 200 contratos a la espera en profundidad de mercado? ¿Quiere decir que cuando toque ese precio se ejecutarán los 200 contratos? No. No. Los 200 contratos es una orden limitada. Y esa orden es una orden básicamente pasiva. Si la orden contraria, la orden agresiva, será del mismo tamaño, de 200 contratos, entonces sí. Esa orden limitada se agotará de golpe. Pero si, por ejemplo, la orden agresiva será de 100 contratos, entonces, bueno, pues 100 contratos permanecerán en el profundidad de mercado. No serán ejecutados. Claudio, ¿ respeto, por ejemplo, la orden agresiva, por ejemplo, la orden agresiva, por ejemplo, la orden agresiva, por ejemplo, la orden agresiva. Y la orden agresiva está de golpe. desde el punto que tú quieras. Market Profile y vas, arrastras y te va midiendo el perfil de volumen. ¿Hay alguna forma, Antonio, hay alguna forma de saber si dentro del Bit o dentro del Ask son las órdenes agresivas o las pasivas las que dominan? Básicamente, si una vez la orden se ejecuta, se le asigna una marca Bit o Ask. Si es Ask, significa que es una orden agresiva de compra. No hay otra interpretación. Si le asigna Bit, significa que es una venta agresiva. Ya está. Si hay forma de saber qué órdenes dominan, no sé a qué te refieres exactamente. Ask, básicamente son órdenes agresivas de compra. Bit, órdenes agresivas de venta. Luego, cómo tú quieres interpretar Ask y Bit, ya es otra cosa. Una vez hecho el comentario, ¿cómo se publica? Le das a publicar. Publicar, aquí. Bueno, yo estoy logueado como Armaga FX, pero tú puedes publicar como guest, como el invitado. ¿Sirve el indicador Action Dashboard para saberlo? ¿Qué opinión tienes de este indicador? ¿Lo utilizas? No, no utilizo Action Dashboard. Pienso que es un buen indicador. Si sirve o no, no puedo decírtelo porque el software es simplemente una herramienta. Luego, cómo tú quieres utilizarla, eso ya es, algo depende de ti. Hay software que tiene más herramientas, que están más adaptadas al operar con volumen y otros que no. Por ejemplo, Ninja Trader, por defecto, tiene muy poca cosa para operar con volumen. En mi humilde opinión, no es una plataforma adecuada para el que opera con Order Flow o Volume Profile. Si quieres utilizar Action Dashboard, o quieres utilizar Ninja Trader, o Atas, o cualquier otra plataforma, eso ya es la decisión tuya. Y recuerda que software es simplemente un programa. La persona responsable y el que toma decisiones eres tú. Zendrón, ¿cuál es la diferencia Big Trade en Agresive Trade en Atas? No sé a qué te refieres diciendo Agresive Trade. Es la primera vez que lo oigo. Andrea, Real. Bueno, pues entonces operas un mercado con poca liquidez. Seguramente que operas, no sé, CL o GC. ¿Nos puedes comentar algo, Harold? Torres, ¿nos puedes comentar algo de las operaciones en bloque? ¿Operaciones en bloque? ¿A qué te refieres operaciones en bloque? ¿El Order Flow se basa en la teoría de Wyckoff o al revés? ¿El Order Flow es la representación gráfica de distribución de volumen en proyección horizontal? Wyckoff es un método. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Puedes aplicar Order Flow operando con conceptos de Wyckoff? Sí. ¿Puedes operar Wyckoff sin Order Flow? Sí. Pienso que si uno desea algo, si uno quiere conseguir algo, debe ir a por ello. Yo me considero una persona bastante ambiciosa y lo que he conseguido en esta vida no sé si es mucho o poco. Me refiero a la experiencia que he ganado en esta vida es porque soy un inconformista, ¿no? Porque nunca es suficiente para mí. Yo siempre quiero hacer mi trabajo mejor, ¿no? Siempre quiero conseguir un resultado mejor. Y siempre quiero conseguir un resultado por muy difícil que sea. Pienso que trading es un negocio para este tipo de personas, ¿no? Que a pesar de, a lo mejor, de lo difícil que a veces se pone, bueno, pues se levantan otra vez más, ¿no? Y van a por el objetivo. Carlos, ¿con qué cantidad de dólares recomiendas para operar una cuenta real de futuros? Carlos, dependiendo de tu estrategia, el tamaño de la cuenta es algo muy personal. Desconozco los parámetros de tu estrategia. ¿Qué riesgo máximo aceptas por operación? ¿Qué riesgo máximo diario tienes? ¿Qué riesgo, qué racha de pérdidas máxima tienes? ¿Con qué cantidad de contratos quieres operar? ¿Qué expectativas de beneficios tienes? Es que son muchos parámetros. ¿Con cuánto dinero abrirías una cuenta para futuros y divisas de Antonio? Yo veo vital abrir una cuenta de 2.500 dólares para operar un contrato de mini S&P 500. Obviamente, operando con un contrato de mini S&P 500, no podrás ganarte la vida con esto. Pero adquirirás experiencia necesaria de manejar una cuenta real. Y luego ya ir aumentando la cuenta y conforme vayas subiendo tu confianza en ti mismo y conforme vayas desarrollando tu estrategia. Operando con 2, con 3, con 4, con 5 contratos, ya puedes hacer algo. José, si no puedes asistir, ¿se graba el curso? Sí. Se graba, pero te recomiendo estar presente para poder interactuar en directo. Porque yo no pongo en el curso vídeos sin más. Me conecto en cada clase para compartir mi pantalla y dar explicaciones. Responder tus preguntas, etc. Intento, bueno, pues, a lo medio de lo posible, ampliar el temario por si surge alguna duda. Y repito que yo puedo defenderme en muchos temas relacionados con el trading. Inversiones a largo plazo, trading con flujo de órdenes, opciones, hedging, algoritmos de alta frecuencia, etc. Por lo tanto, nunca doy dos cursos iguales. Porque la gente siempre viene con preguntas y, nada, intento responder las preguntas y de esta forma, bueno, pues, siempre desviamos un poco y, bueno, siempre sale alguna novedad, alguna cosa. Intento compartir mis operaciones en tiempo real, ¿no? Y, bueno, pues, dar explicaciones de las operaciones cerradas recientemente. No de una operación que, mirad, he cerrado una hace tres meses. Me conecto y digo, oye, chicos, mirad, quiero comentar con vosotros una operación que acabo de cerrar hace 30 minutos. ¿No? Porque las clases normalmente las doy por las tardes. Mi tiempo de trabajo, yo, cuando yo me conecto para hacer, mi operación es desde las 3 hasta las 5, más o menos. ¿Vale? Para mí es el tiempo sagrado. Ya lo sé que mucha gente se dedica a abrir salas de trading, etc. No es mi forma de trabajar. No es mi forma de enseñar. Porque la pregunta que yo tengo a estas personas, si te conectas todos los días y estás compartiendo tu pantalla, la hora, la pregunta es, ¿y cuándo es el tiempo que tú estás haciendo tu trabajo, no? Para mí es el tiempo desde las 3 hasta las 5, hasta las 5 y media. Cuando yo me conecto, tengo el móvil apagado, tal, y me centro en hacer mi trabajo bien. Porque para mí es importante. Para mí es lo primordial. ¿Vale? Y yo no me siento cómodo, siendo sincero, no me siento cómodo compartiendo mi pantalla durante mi operativa. ¿Vale? Porque también cometo errores. Y yo soy un humano. También puedo cometer errores. Entonces, bueno, pues, si me siento y llevo 3 toploses seguidos, bueno, pues, cierro la plataforma y a tomar por viento. Y luego, por la tarde, me conecto ya, bueno, pues, para explicar los conceptos que utilizo y tal, para rentabilizar mi tiempo libre, nada más. Por las tardes, Rafael, sobre las 6, sobre las 7 de la tarde. Obviamente, con la gente que está aprendiendo trading conmigo, hacemos sesiones de trading vivo para que la gente vea la ejecución de tiempo real, el análisis que estoy haciendo. Pero hacerlo todos los días, no, yo diría que no. Necesito mi espacio y un poco de privacidad. Yo creo que lo que estoy compartiendo ya por la red ya es demasiado, diría yo, a mi gusto. Pero bueno, siempre, siempre habrá gente que dirá que no es suficiente, ¿no? José Manuel, ¿cómo contactas conmigo en privada? Es muy sencillo, mira, armagafx.gmail.com Me puedes localizar por internet muy fácil. Si quieres, entra en mi página web, que tienes por aquí, armagafx.com Hay formularios de contacto, no me escondo. Bueno, señores, nada, me despido. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros. Si alguien todavía no ha entrado y no ha descargado, no ha podido, yo veo que ya está, que ya la página está operativa. O sea, que ya podéis entrar por si queréis dejar algún comentario o llevar el PDF de esta ponencia. Y nada, nos vemos, nos vemos en el blog. Os espero, os espero ver vuestros comentarios. Y cualquier cosa, ya sabéis, siempre podéis contactarme a través de mi página web. Me podéis escribir un privado en mi correo electrónico. Un saludo a todos, gracias por asistir. Y buen training a todos. Venga, saludos.